Siguiente evento Los exploradores han retornado del puente de Birstenbench Y han reportado, han informado de que los sirvientes del caos lo han capturado Su líder parece ser algún tipo de hechicero Vale Pues voy a poner a mis unidades más chetadas Los espaderos estos y los del cauceros De todas formas Voy a hacer una cosa Vale Quiero asegurarme de que estos los tengo con todas las mejoras Vale 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 Voy a poner la defensa, los cañones y eso Y para que haga el más daño Vale 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 Esto lo de la moral realmente No suele hacer falta tampoco Vale No suele No suele Vale Vale Yo iba a bendecirle las unidades Pero tampoco veo que sea demasiado Simplemente incrementar un 5% Pensaba que era algo mejor Incrementar un 5% La probabilidad de De impactar después de que el enemigo falle Vale 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 Pues ya está Pues ya está Vale 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 Bueno, ha dicho, no hay otro camino para llegar a... Estos bastardos no se interponen en este camino Esto es el orgullo de la Colegio de Ingenieros ¡Lvamos y salve! Sigue-se! El poder de la Primera está en ataque El enemigo deberá bloqueos El poder de la Seguridad a los gritos ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? Ahí está el Hellblaster Imperial, 1 contra Infantería, y ahí veo caballería, esto es caballería, sí. ¡Blasla los apart! All barrels loaded, señor. All loaded. ¡FIRE AT WILL! ¡As you say! ¡The army of the Emperor is under attack! Los he tenido con el chico del otro mago, y los dejan totalmente para ahí. ¡The might of Sigmar has crushed the foe! Muy fuerte el oído, pero bueno. Funciona. ¡The wind shall be my guide! ¡The sky itself is my ally! ¡The river shall run its course! ¡I seek the pools of Gairan! ¡No Borgofen can delay me! ¡I seek the pools of Gairan! ¡Vale! ¡Vos enemigos! ¡Powder packed in! ¡A fine shot! ¡We shall prevail! Ahí está. All loaded. ¡Gracias! ¡The Faithful shall prosper! ¡The Might of Sigma has crushed the foes! Vale, es campeón del caos, ¿es eso? ¡A Baccés! ¡A Baccés! ¡Heed my Call! ¡The Faithful shall prosper! ¡You might want to stand a bit further away! ¡Allのである ¡FURI EM DAWN! ¡We are yours to command! ¡Blow them apart! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me das, ¿no? Yo entiendo yo. Vale, yo le he dado. Y ahora a mi no. Vale, ahí me ha dado, pero... Yo también. Y vamos, está un tiro. ¿Qué pasa? El Sigmar ha destruido el enemigo. ¿Vale? ¿No se sabe bien? 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 No se sabe bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viver dice ahora Dice Capitán Podemos cruzar el río por ahí Capitán 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 Gracias. ¡Victory o' Death! ¡Victory o' Death! ¡Victory o' Death! ¡Victory! ¡V소리 y 11.1! ¡Victory! O Budapu ha... ¡Victory! ¿Los pueden disparar de aquí? ¿Por qué coño? Me están retirando. Si no pueden disparar de aquí. Esa es más triste. Si no, ¿qué coño me he subido aquí? ¡Puedo encontrar más poder! ¡Pero por qué no pueden disparar de aquí! ¡Flipante! ¿Y para eso he hecho el rodeo? Sin comentario. El avance debe continuar. Y yo no. Y eso que estoy en un paso elevado. Muy bien. Vamos a hacer nuestro stand. Voy a llevar al ejército. ¡El Empire va a prevalecer! Voy a ir donde la lucha es más corta. Pues nada, voy a volver aquí porque aquí es que... ¡Ah, mira! El chizero del gado está ahí. No habrá resaltado. Nuestro avance debe continuar. Si por lo menos a ese le puedo... le puedo disparar. Si por lo menos a ese le puedo... le puedo disparar. He disparado, por lo menos. Lo he dicho. Parece que mis guerreros no eran tan fiables como pensaba. No importa. Tengo algo que encontraréis mucho más... desafiante. Un montón de agendros del caos. Ah, voy a... Un montón de agendros del caos. Ah, voy a... Un montón de agendros. Un montón de agender. Un montón de agendros. Un montón de agendros. Acabar con el enemigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y se supone grosso El gendros también estarán viniendo Vive Aquí están Está bien Está bien esta vez Preparate para lanzar ¡Powder packed in! ¡Bombard them! ¡Get those drag ropes! ¡This is the pride of the college of engineers! Hmm... Están dando toda la vuelta. En vez de venir por aquí, van a venir por... Están dando toda la vuelta. Muy bien. ¡Get that sprocket greased! ¡Taking firing position! ¡Ready for firing! Para que vayan viniendo... Aquí los espero poner el cañón. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡A fine shot! ¡Ah, ya está! ¡Azá! ¡Azá! Bueno, mientras estos van viniendo No sé qué coño están haciendo Voy a poner el Hellblaster aquí A ver si dispara los engendros Que están aquí patrullando todo el rato Ah, mira, cabrones Ya, ahora sí que están viniendo Me preocupa el mago No me vaya a disparar alguna mierda Y me joda el cañón Acabo de reventar Había una unidad de tíos con hachas Se los ha cargado del Hellblaster Los está machacando Me preocupa este Mira, me voy a echar alguna mierda De volar de fuego o algo así Pero no está haciendo nada De momento al menos Vale Ahí lo he perdido Imagino que ahora sí que estará viniendo por aquí No, 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 no No, no Sky No, no, no Ya deductí De hecho, estoy por ir a poner. Si está por aquí, voy a ir a poner. Es que están... No se puede pasar por aquí, son, parece. A pesar de que parece que hay un camino. No, por aquí no pasa. Por aquí no pasa. Por eso están dando la vuelta. Cabrones, ya me está pidiendo algo. Me agendro. ¡Suscríbete! 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 El poder de la tierra debajo de nosotros. Nosotros somos los que comienzan. El ejército del emperador está bajo ataque. Hacemos un poco de ajustes. ¡Suscríbete! La escuridura no nos derrotó. Me siento el espíritu de Sigmar. ¡FIRE AT WILL! No ayuda a la vida. ¡Es un trabajo que se ha hecho este día! El fuego de Gairan nos da vida. ¡FIGHT FOR THE EMPIRE! El poder de Sigmar ha destruido el foe. Vale, creo que los engendros del caos ya están todos muertos. Ahora quedaría el mierda del cicero. Voy a ir a jugar. No habrá resaltado. No habrá resaltado. Voy a investigar la batalla desde una nueva posición. Voy a investigar la batalla desde una nueva posición. Lo único que me preocupa es que me lance alguna mierda. Que me jodea media unidad que hay aquí. Es mierda esta. No habrá suerte. No habrá resaltado. No habrá prevalecer. El Esmierente y el raño que answeran mi nombre. El Cáncerián irá a mi llamar. La tierra no estará barricas al desagvo. No habrá resaltado. No habrá irse al desastre. ¡SORRAZ. ¡Nos en paz ni de muerte! ¡SORRAZ. El poder del emperor está bajo ataque Hay una verdadera palabra que se ha hecho este día ¿Por qué? ¿No? Vale Vale, vale, vale 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 Después de la victoria y esa batalla Los guerreros de Stefan han buscado entre los cuerpos de los enemigos muertos Y han encontrado 5.000 de oro Vale, siguiente evento ¡Vamos! Lota, prensa a Sigmar por la fuerza. No puede ser solo los hombres que nos enfrentamos. Hay una maldita en el aire, una que he tenido antes, cuando los demonios aparecieron en la batalla de Kislev. Repent de tus hopes. No te preocupes si que una maldita ha sido leído en nosotros. No luchas contra esta luna oscura, pero nos acompañe y salve tu anguas con sangre y sangre. ¡Llegamos a la última batalla! Vayan a tener problemas que pueden que les asedien. Ya he dicho, pero puede que no nos enfrentemos a simples hombres. El ambiente está corrupto, está corrompido. Es la misma corrupción que noté cuando aparecieron demonios en la batalla de Kislev. Vale, y luego ha puesto de las ruinas han llegado flagelantes y los flagelantes han dicho arrepentidos. No dudéis de que el juicio final está sobre nosotros. No luchéis contra este destino oscuro, pero uniros a nosotros y salvaos vuestra angustia con la sangre y el sudor. Liberadnos hacia la batalla final. Los flagelantes estos están locos, moran. El camino delante lleva al norte, a Stirlsland. Mientras que tus exploradores informan de rastros hacia el norte que concuerdan con esos que contesten las ruinas de Slazemund. Vale, pues por supuesto, como siempre, voy a hacerla a la opcional. Señor de los esqueletos. De los cráneos, duelo. Siguiendo el trazo del rastro de Slazemund, el ejército de Osmark. Busca venganza por la destrucción sobre la ciudad del imperio. Vale. Vale, eso lo puedo llevar a Stefan, es un duelo. Perfecto. Me gustan estas misiones porque no pierdo otras unidades, no pierdo oro. Vale, pues como se lo puedo llevar a este, voy a empezar ya. Este es un campeón de E del caos. Eh, ¿ya ves? ¿Estás atacando, cara? No habrá respeto mientras un enemigo trae sangre. Bueno, antes que nada, no sé si tendré algo para subirme. Tres puntos. Tres puntos. Vale, pues me los voy a gastar en el loyos de estos del bolo. Voy ganando. Y esta, está acabado. Como bien, como mariconas. Ese era un gaudillo, un elegido del caos. Ah, vale. Ha sido fácil esta misión. Gracias. 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 Después de derrotar al aspirante campeón de corne, su ejército se disipó en pánico Los guerreros de Stefan buscaron entre su campamento y encontraron 2.500 de oro Vale, perfecto